Mariori nació el 23 de abril de 1980 en las Acacias, parroquia San Pedro, de la ciudad de Caracas, Venezuela, de padre portugués, Juan de Chousa, y de madre venezolana, Gloria Rivas, nombrada Miss Dependencias Federales 1999 para representar a esa zona poco habitada del país. En el concurso, Mariori ocupó el puesto número 11 en la elección final del concurso del Miss Venezuela de ese año. Inició su carrera de actriz de televisión cuando obtuvo varios capítulos de la serie Historia Musical, transmitida por Benevisión. Luego en ese mismo año 2000 trabajó en su primera telenovela estelar, Amantes de Luna y Hiena, como Mayra, una de las amigas de la Universidad de la Galana Joven Gaby Espino. En el año 2001 participó en la telenovela Guerra de Mujeres, con el personaje de Carolina, contrafigura principal de la trama en donde hacía de nieta de Eva Blanco e hija de Mimi Lazo. La telenovela que la proyectó internacionalmente fue Gaata Salvaje donde interpretó a la perversa Camelia Valente. Viaja a Miami para trabajar con Univision y Benevisión International en la telenovela Rebeca junto a su futuro esposo el actor Ricardo Alamo. Compartió créditos con Gaby Espino, Mariana Seohane y Pablo Montero. Trabaja posteriormente para Televisa de México en la telenovela Mariana de la Noche del productor Salvador Mejía, donde compartió con César Ébora y Angélica Rivera. En 2005, protagoniza junto a su esposo la telenovela de RCTV Ser Bonita no Basta, donde personificó a Coral Torres. En ese periodo también hace la película para la televisión solterita y a la orden junto a Juan Pablo Raba, versión de la telenovela del mismo nombre, con quien volvió a compartir el estelar de la telenovela y los de Claro Marido y Mujer, donde interpretó a Sayoa Mujica. Realizó la figura de antagonista en la telenovela Vieja Yo, interpretando el papel de Estefanía Urrutia. Iniciando el ciclo de historias para Benevisión International como Amor Comprado, junto a José Ángel Llamas. Pecadora con Eduardo Capetillo, en Sacrificio de Mujer, Historia de Carlos Pérez personifica a Clemencia de Talamonti, junto a Flor Núñez, Luis José Santander y Juan Alfonso Baptista. En el 2012 regresa a Televisa para personificar al antagonista principal de la telenovela Amores. Verdaderos donde compartió créditos con Erika Buenfil, Eduardo Yáñez, Eisa González y Sebastián Rulli. En 2013 trabajó en teatro en México con la obra Perfume de Gardenia, producida por Omar Suárez y acompañada de Sebastián Rulli con Mariana Seohane, Erick del Castillo, José Ron y Ariadne Díaz entre otros. El reestreno de la obra musical tuvo lugar el 14 de junio de 2013 en el Foro Polanco de la Ciudad de México. En el mismo 2013 participó del reality Mira quien baila. En su cuarta temporada en Univisión, quedando en tercer lugar, en 2014, protagoniza la producción de Nicandro Díaz hasta el fin del mundo, junto a David Cepeda y anteriormente con Pedro Fernández.